Bowman, estamos entrando en la provincia de Malca. ¿Tienes datos sobre la zona? ¡Ay, mierda! Deben estar cerca del chido. ¿Eso es malo o...? Es la mayor estrella del narco corrido. La música que ensalza a los traficantes de drogas. Me temo que no conozco su obra. Pues deberías. Es el rostro público del enemigo. Una máquina de propaganda y reclutamiento de voz a terciopelada. Sus fans están tan locos por él que el pasado agosto, cuando se negó a subir al escenario en Anaheim por temas monetarios, el público se rebeló y arrasó con todo. ¿Así que tiene influencia? Averigüen todo lo que puedan sobre la visita del chido para que podamos arruinarla. Probablemente mantendrá un perfil bajo, pero su agente tendrá distintas reuniones para que el viaje le resulte rentable. Entendido. Buscaremos a ese agente. Si no oyen narco corrido, son maricones. Así que no cuenten conmigo. Los narco corridos son como el gangsta rap del siglo XXI. Palabras duras, música prohibida y shows excéntricos. Este sex, hijo de puta, es el chido. El artista de narco corrido número uno del mundo. Sus discos generan millones de dólares cada año. Si no fuera tan amigo de Santa Blanca, querría un hijo suyo. Ahora mismo, este machote tan irresistible compone y canta corridos sobre las historias de los buchones de Santa Blanca, desde Bolivia hasta Culiacán. El chido. Nombre real, Marcelo Ríos. No es mal tipo. Solo canta como si lo fuera. También es muy amigo de todos los malos de Santa Blanca. La iglesia de la Santa Muerte del Cártel patrocina una especie de gira publicitaria y un concierto en Malca. Se supone que el chido sube la moral y difunde la palabra de Santa Blanca. Es la oportunidad de agarrar a alguien de afuera con contactos que pueda perderlo todo. Si conseguimos que el chido convenza a los suyos, los fiscales de casi todos los países del hemisferio occidental cantarán nuestras alabanzas. Atrápenlo, pero con cuidado. Y por favor, no toquen esa preciosa cara. He oído hablar de una reunión entre el agente del chido y unos lugartenientes de Santa Blanca. No conocemos el lugar de la reunión, pero... Un momento. Tenemos la dirección del hotel donde el asistente del agente pasó la noche. ¿El asistente del agente? A los del mundo del espectáculo les encanta tener séquito. Así se sienten importantes. Como sea, encontremos al asistente. Lo más probable es que nos lleve hasta su jefe. ¡Juja! Bowman, seguimos al agente del chido a una reunión con Santa Blanca. La agente del cártel tiene muchas ganas de que reparta material promocional. Un camión lleno a rebosar recorrerá esta zona de Bolivia. Intentan aumentar su influencia con el chido. Ese camión solo reparte propaganda del cártel. Entonces lo destruiremos. A Holt le encanta hacer estallar cosas. No podemos volarlo sin más. Seguro que hay un almacén donde guardan más material. Cambiaremos ese camión por uno repleto de ese cuadro. Le pediré a los hombres de Pakatari que hagan una copia del camión promocional y lo haremos volar por los aires cuando regrese al almacén por más material. Parece muy arriesgado. ¿Ya tienes un camión? Conseguiré lo que sea necesario. Ustedes obtengan ese camión. Y estén atentos para ver qué más podemos hacer para debilitar la influencia del cártel en la provincia. Entendido. Tendrás tu camión. Para disparar. ¡Desdisparo a estos cabrones! Esto no es historia. Uno menos. Enemigo eliminado. Un momento, conduzco yo. Siga, luego los encuentro. Más te vale no volcar esta cosa. Te vale no volcar esta cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parece que el Chido dará un pequeño concierto en un pueblo llamado Uma Marca. Bowman, averiguamos que tu amigo el Chido dará un concierto en Uma Marca. Un espectáculo llamado Pachangón Boliviano. Ojalá pudiera ir. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que ese concierto no se celebre. Vayan ahí y hagan todo lo posible por clausurarlo. ¿Tienes algo concreto en mente? Solo asegúrense de que no haya música y de que la gente se dé cuenta. Estaremos en contacto. Agitamos el desespero. Su teniente se da a la fuga. ¡Que va nada! Las tropas hostiles abandonaron esta fuga. Granada. Todo bien, ¿estamos enteros? Granada. Este documento indica la ruta y el horario del convoy que transporte el auto del Chido por Bolivia. En marcha. Siento fuego. La ruta y el horario del Chido por Bolivia. Destruimos la escota. ¡Mamadre! ¡Hay un tipo de helo de escotados mismos acá! ¡Óstenlo! Cuando digas, Lidia. Prepárense, fuego. ¡Entendido! Un momento, conduzco yo. Buen trabajo, nomad. Un par de explosiones del Chido se acobardó. Temes ser el objetivo de un cartel rival, así que van a hacer el concierto en otro lugar. ¿Y de qué hablamos? Hablo de la cumbre más alta de Malca. Los visitantes de esta cima bien protegida pueden disfrutar de sus preciosas vistas, una estatua gigantesca de la Santa Muerte y su único acceso por carretera. Es una forma de gestionar la seguridad y quieres que lo saquemos y lo agarremos mientras se va. Es muy arriesgado. El Chido regresará inmediatamente a México en cuanto termine el espectáculo. Me temo que nuestra única oportunidad, que es muy reducida, será durante el concierto. Carajo. De acuerdo. Compraremos entradas para el concierto e intentaremos irnos con el Chido. Voy a pedir fuego indirecto. Están en alerta. Disparen a esos hijos de puta. Directo a la morgue. ¡Órale, putos! ¿Qué cuento hasta tres? ¡Los están dando! ¡Maten a esos hijos de la chingada! ¿Saben que estamos aquí? ¡Sale, culeros! ¡El teniente quiere salir corriendo! ¡Yo ya estoy! ¡Abra fuego! ¡Me ha entendido! Ok, todo sigue bien. ¡Pero y todo saldrá bien! ¡Mierda! ¡Qué chingados! ¡Mierda! Ahora sí ya valió. ¡Madres! Hola, caballero. Un gusto conocerlo. ¿Le ofrezco algo? ¡Estoy arrestado! ¡Huerca! ¡No he quebrantado ninguna ley! O sea, solo interpreto canciones festivas que reflejan las vidas de los mexicanos, de la clase obrera. Leí la reseña. El sueño la apagó. Pero no por eso no es verdad. Me encanta el nuevo videoclip de La Plebe Anda Alterada. Y el remix de DJ y El Paso es una chingonería. ¡No mames! ¿Eres fan? ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Te la cantaré! ¡En serio! Y entonces me sacarás de aquí. Abusamos de la medicina probablemente sea mi preferida. Pero la de narcos heridos, en la que el narco acaba balaseado en la calle. Esa la pondremos en tu funeral. ¡Sí, a huevo, no! Espérate. ¿Qué acabas de decir? Sé que no eres un asesino como esos pendejos. No eres sicario. ¿A ti te disparó? No, es un angelito. Ni siquiera ha soltado una palabrota. Solo eres un artista cantando sobre el sufrimiento de la clase obrera mexicana. Santa Blanca te obligó a venir a Bolivia en contra de tu voluntad. ¡Así es! ¡Me obligaron! ¡Yo ni siquiera quería venir! ¡Bolivia! Puedo protegerte. Puedo mantener esa melosa voz lejos de las prisiones de la CIA. Y puedo alejarte de los cárteles. Y hasta puedo recuperar tu auto. Pero tienes que cantar. Tienes que contarme todo lo que sepas de todos en Santa Blanca. Pues consigue una pluma. Y un montón de papel. Me han hecho una mujer muy feliz. Me asusta un poco que estés tan contenta. ¿Sabes que secuestrar al Chido y robarle el auto no hará que pare la música? Nada puede parar esa música. Pero el Chido nos dará información sobre cada lugar teniente de Santa Blanca que alguna vez le haya pedido un autógrafo. En cuanto la gente sepa que es un soplón, y te aseguro que se sabrá, su reputación y la de Santa Blanca se irán a la mierda. Es un momento histórico para los narcocorridos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Seremos los primeros agentes que haremos historia en la música desde la balada de los Boinas Verdes. Mientras no empiecen a cantar.